Claro que es una tontería, jefe. ¿Qué importancia tiene confundir el nombre a una vieja? A cualquiera le pasa. Uy, a mí me ha pasado cantidad de veces. Yo reconozco que la regué. Pero también está donde pone demasiado color. La neta es que sí. ¿Verdad? Oiga, pero pues, Jackie internos. Si le pasó mientras andaba en el... ¿No será que... Pues a lo mejor la chivis... Pues no sé, sí te mueve el piso. Hombre. O sí te revuelve las tripitas. ¿Te sube la bilirubina? No. O sea, la señora chivis es una gran persona. Es una mujer integrada. Toda una dama, pero... Bueno, estamos hablando de una mujer o de un ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Le quieres hacer cariñitos en el pelo? ¿Te gustaría ponerle champú todas las mañanas? Eso es a lo que me refiero. Pensándolo bien. Es que no hay nada que pensar. O te gusta la chivis o no te gusta. Así de sencillito. Mira, compadre. La verdad es que desde que llegó la vecina se me puso todo patas para arriba. Tenía mi vida armada, despejadita. Como que le iba a echar ganas a eso, a la relación con Estela, ¿no? Pero ahora como que me enredé demasiado. Mira, mi mano. Hablando desde la vereda de la experiencia, ¿no? Yo creo que necesitas dejarte querer, la neta. Y eres medio cuadriculado. A lo mejor necesitas estar solo para poder pensar bien las cosas. Desde la vereda de la experiencia. Sí. Mira, mejor vete a trabajar, ¿ah? Cuando acá vienes a darme consejos del corazón. Tú búrlate si quieres. Vamos. Pero todo lo del pueblo es robado, ¿eh? Sí. Ni que estás pensando, ¿a poco no? Cuadriculado. Ella es Silvana. Es rica. Tiene tres hijas. Una casa hermosa. Una vida perfecta. Hasta que su marido las abandonó.